Buen golpe de Barroso Boxeador zurdo Que se complica Vuelve a pegar con la cara En la cara limpia del argentino Oh, buen golpe de Barroso nuevamente Y el argentino va a dar a guardia Martín Escobar Baja la guardia en desafío Como diciendo, no pasa nada señores Buena combinación de nuevo con Azurda Oh, buen golpe Y ya poco a poco Barroso va tomando control Otro golpe más Que le hace perder el control A Escobar En un mundo de experiencia lo que tiene este venezolano Como combina Como saca las manos Oh, y estremece nuevamente Al argentino Este es un round que se ha ido de calle Para el de Venezuela Se queda el argentino Pero ahí viene el ataque Despiadado de Barroso Tirando esos ganchos Con Azurda Se lo tiene que sentir Escobar Que ya no inicia ataque Ya va hacia atrás Se protege Mientras que Barroso Oh, buena combinación de Barroso Nuevo aquí en la esquina Golpeando Golpeando A voluntad Se escapa el argentino Pero Barroso lo persigue Ahí sigue Cierra la guardia Escobar Pero Barroso la penetra Buen golpe Que hace retroceder A Escobar Que knockdown Señores En la arona ha quedado Martín Escobar Que demostración de poder Del venezolano Del tigre De Ismael Barroso Reafirmando Que quiere volver A pelear Por un título del mundo Aquí vienen los médicos No se levanta Martín Escobar Un golpe al cuerpo Un gancho De vicio No se levanta No siguen asistiendo Y es que Barroso Pega con dinamita Pega duro este hombre Todavía sigue en la lona Martín Escobar Hielo y con agua A ver si Lo reviven un poco Es que lo decíamos Venía recibiendo Un castigo Muy potente Un castigo muy Tenaz Tenaz De parte de Ismael Barroso Una victoria Una victoria importante Para este hombre Estuvo ya alguna vez Muy cerca De ser campeón del mundo En las 140 libras Y que ahora vuelve a demostrar Su valía Ahí se levanta Martín Escobar Finalmente Lo abraza Barroso Como debe ser Ya está sentado En una banqueta Fue un gancho Demoledor Demoledor al que hemos visto Amigos Que acción En esta verada De MR Boxing Promotion La primera de muchas No se las pierda Vienen cosas grandes En esta nueva promotora De Miami Y aquí vamos a hacer efectivo El triunfo Del venezolano Ismael Barroso Que tiene muchos seguidores En la ciudad de Miami Que hay mucha gente Que ya le conoce Y sabe lo que Da un hombre como este Un aplauso Por favor Aplausos De ahí Dijo Y aquí consuelo Raboso Y aquí Dos minutos 54 Y ahora nombrado Tips Y word de Mi